No, 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 no. ¿Qué te parece si manejo yo? ¿Por qué yo estoy bien? Gonzalo, te tomaste casi toda la botella. Yo ni siquiera me tomé la copa que mi sonido me sirvió a mí para comer. Así que tú, si me viste mucho, dame la llave, ¿sí? No discutamos, yo manejo. Perfecto, perfecto. Puedes hacer lo que quieras. Total, tú me dominas. Así aprovechamos, me llevas a mi casa y yo, pues, te presento a mi hija. No me parece, es muy tarde, ¿no crees? No, hace mucho tiempo estoy loco porque ustedes dos se conozcan. Había pensado un encuentro, pues, más formal para que se conocieran. En otra oportunidad. Ahora ella debe estar dormida. No, si esa muchacha loca me espera despierta hasta la hora que llegué. Y fue así siempre, desde niña, ¿sabes? ¿Nos vamos? Vamos. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo te miraba. ¿Te molesta? No, claro que no. Me gusta mirarte así, tan bella, tan hermosa. Me gusta detallar tu rostro perfecto. Gonzalo, por favor. Anda, déjame mirarte. Quisiera recordarte así, ¿sí? Como en este momento. No sé cómo lo haces, pero cuando estoy contigo me olvido de todo. Yo sí, sí. Me amas, te amo. Y eso hace que el mundo entero se olvide de nosotros. Y así solo importamos tú y yo. Cuando estoy contigo, no me acuerdo de nada. De mi problema, de mi hermana, de mi familia, de nuestra situación, de tu esposa. De nada, te amo. ¡Cuidado, Soledad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Soledad!